¿Cómo estás, Chari? Estoy bien. ¿Se te nota? Sí, ah, qué bien. Se te nota muy bien. Qué bueno. ¿Te hiciste algo? ¿El pelo o algo? No, nada. No, capaz que me lavé la cabeza. ¿Será eso? El jueves. Ah, el jueves. Porque vos sabés que yo notaba como que algo distinto tenía. Sí, debe ser eso, que me lavé el jueves. Claro, te cambió el color y todo. Sí, debe ser, sí. Hacía mucho que no te lavaba. Y bueno, desde otro, como me lavo los jueves a veces. No todos los jueves. No todos los jueves. No todos los jueves. Pero es la mejor manera para que el pelo... Claro. No, vos si lo lavas, lo lavas, lo lavas, lo lavas, le sacás todo. Claro, claro. Lo que sea que tenga. Claro, el tuyo tiene todo. Y lo tiene que volver a hacer. Claro. Es como cuando me dicen, ah, enchufás el calefón, tiene que calentar todo el agua de nuevo. Y bueno, lo mismo con el pelo. Claro, claro. De nada, audiencia. Pero bueno, hoy vine con una... Sí. Hoy vine con una de mis columnas porque fui al cine. Y le hice una apertura nueva a mi columna. Por ahí... Ah, qué bueno. De Poppy 2, la apertura nueva. Y por si es larga, hice una versión más corta. Ah, a ver. En Ebrocine 2024. Una columna que... Está medio arbitrario ese corte. Está medio raro. Ahí la hice más corta. Más corta. No está bien, está bueno. Y fui al cine a ver Furiosa. Ah, la precuela de Mad Max. Sí. De las últimas Mad Max. Sí. Fui a ver Furiosa, que está en la película que tiene. A la de Gambito de Dama y al de Thor. Y otros, pero que no los reconoce porque tienen careta. Claro. Thor tiene una careta, pero en la nariz solo. Un pedazo de careta le pusieron en la nariz. Sí, porque garpa. Sí, claro. Igual te das cuenta que es Thor, ¿no? Sí. Después lo vamos a ver. Pero bueno, Furiosa es la hermana recién nacida de la familia Mad Max. Que en total van cinco películas. Con esta iba a haber una sexta película. ¿Tengo que ver las demás películas? ¿Pante ir al cine? No es necesario. No es necesario. Pero... No, pero Mad Max, la orilla. La uno, la dos, la tres. ¿Puedes ir a verla? ¿Puedes verla? Sí. La cuatro, ¿te la olvidás? Vas al cine y ahí te la acordás de nuevo a la cuatro. Porque la cuatro viene después que esta. Claro, pero las gracias cuando yo soy de que... No es graciosa la película. No, no, no. Tiene momentos, pero no es graciosa. Las tres primeras de Mel Gibson. Sí. Me parece que se autoconcluyen en un universo. La nueva, la que salió, que tiene a Charlize Theron, es justamente... Puedes suplantar de alguna manera a las otras tres. Como un arranque, ¿no? Sí, porque no está Mel Gilson. No, no, no. Claro, no está. No está Mel Gilson. Entonces, si ves la de Charlize Theron, esta vas a ver cómo ese personaje que lo ves más adelante, cómo arranca. Sí. ¿No la viste? No. Ah, pensé que sí. No, no, pero las precuelas a mí me gusta verlas. Este, creo que tiene más sentido verlas como las planificó él. Después. Y bueno, por algo eligen esa estructura de relato, ¿no? No sé si acá funciona. Pero no, no, ahora vamos a ver, no sé. Para que se entienda bien de qué va, pero que se entienda bien, traje mi relación al trailer. Ah, bien, a ver. Furiosa. Ahí está Furiosa de niña. Se llevaron a Furiosa. Ahí la roban. Se cayó a alguien. Una moto, arena. Otra moto. Ahí Furiosa de grande. Otra moto. El de Thor. Otra moto. Más moto. Mi infancia. Mi madre. Moto. Las quiero de vuelta. Le sacaron a la madre, parece. No importa qué tengas que hacer. Ahí está la madre. Está ahí la madre. Moto. Prométeme que volverás a casa. La está rechongando. O algo es. Ahí uno con dos caños de lavarropa en la cara. Más arena. Otra moto. Moto. Arena. Un camión. Arena. Una moto con cabeza de toro. Qué creativo. Moto. ¿Me recuerdas? Sí. Sí, te vi en Gambito de Dama. Furiosa. De Max Max. Bueno. Ahí pasaba el trailer. Espectacular. Una moto con otra moto con otra moto. ¿Cuántas motos? La música de esta película es toda así como esta que estamos escuchando de fondo. Mirá, subí. Todo el tiempo en un nervio solo. Entonces, para descontraturar, le hice una banda sonora a la película. ¿Alternativa? Al Popi 2 que poca. Popi 2. La. La canción que la robé. Furiosa. 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 Y yo te quiero atracar ahí. Esto es rabioso. ¿Qué dice? Ya quieres esto, ¿no? Furiosa. 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 Es mejor que Guandanara. Furiosa. Esto es mucho más relajado, menos tenso. Furiosa. ¿Cómo está? Furiosa. 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 Y va a quedar de fondo Es impresionante ¿De qué se trata la película y qué tiene que ver con la saga de Más Más? Esta película cuenta la historia anterior de la otra Como dijimos Y es una nena que se llama Furiosa Se llama Furiosa Así dicen las cédulas Furiosa le dicen Que se parece a Matilda Pero tiene el corte de pelo de la del quinto elemento Que un día sale con una amiga a caminar Y es todo un poco divertido Hasta que no es más un poco divertido Porque aparecen unos motoqueros con careta y la secuestran Tienen cosas de Taken Pero no está Liam Neeson Y no son albaneses No La suben a una moto Tiene cosas del renegado Esta película está llenita de motos Motos que parece que salieron de Enchúlame la Máquina Que son moto, carruaje, tanque de guerra, ducha, silla de playa Todo en una moto La suben a la moto y decía Ella sopla un chifle para avisarle a la madre que la secuestran Y la madre la sale a buscar Furiosa vive en la aldea verde Y de las muchas madres Acá los nombres de los lugares Bueno, en la Mad Max Van a ese lugar, ¿no? Sí Era donde querían llegar A donde van a buscar Que además de muchas madres Son mucha mecánica Porque de repente agarran una moto Las desarman todo Te arman otra moto Y siguen andando en la moto Te sentís un inútil Viendo la película Sentís que no sabés hacer nada El papel de Furiosa Primero se lo ofrecieron Se lo quisieron dar a la verdadera Furiosa Que es Charlize Sí Pero ella no quiso aceptar Porque no quiso que le hagan la cara más joven Con inteligencia artificial Entonces por eso se lo dieron a la otra Tengo el momento El audio en el que ella rechaza el papel Para mí es muy difícil Ver a otra haciendo de Furiosa Sí Pero no podía aceptar Que me pongan inteligencia artificial En la cara Lo vi en Indiana Jones Y quedó espantoso Igual agradezco la oferta Pero no podía No podía No podía Lamento Y sé que mis fans Me van a entender Seguro me llaman Para cuando hagan la de Furiosa se jubila En la carretera O algo así Muchas gracias Furiosa 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 La película está dividida En cinco capítulos Cinco ¿En cuál ir al baño? En el dos En el dos Después no se puede Rapidito Sí Es para los ansiosos Que se toman el refresco Y se comen el pop Sí En los trailers Sí En el trailer Los que la secuestran Los motoqueros La llevan a un lugar Que está lleno de arena Esta película Tiene arena Es exceso de arena Y la llevan a donde está El de Thor Vestido de Jesús Con exceso de bronceado Es una película Llena de excesos Pero el único exceso Realmente que necesita Esta película Es la de vender entradas Porque el director dijo Que solo si llega A vender Cuatrocientos millones de dólares En entrada No sé cuántas entradas son Y bueno No sé A cuatrocientos pesos Por entrar es un montón Bueno Solo si llegas a cifras Él puede hacer las seis Dijo Ajá Y no Qué compromiso Te meten un compromiso A vos Ahora yo siento Que tengo que ir al cine Para que él pueda hacer Una película Y así no sabe si lo va a ir bien Entonces ¿Qué hicimos? Fuimos a preguntarle A la numeróloga Hola Soy la numeróloga De Neurocine Y me pidieron Que diga No yo Los números Hablan los números O sea Los números no hablan La que estoy hablando Soy yo Pero digo Lo que Ya entendió Si le va a ir bien A la nueva Última Nueva película De más más Y para eso voy a usar Una técnica nueva Que es Lo que dura La película Más La fecha Del estreno Menos Ocho Increíble esta técnica La película de ahora Uno con el cuatro Con el ocho minutos Así que es Uno más cuatro Me llevo una Cinco Cinco Más ocho Doce No Doce no Trece No doce sí Todo bien Así que uno más dos Es fácil Me llevo una Tres Y se estrenó En el dos Con el tres Como la que hice Por cien Ah no Esa era Uno más dos Es casi igual Dos más tres ¿Me las enseño? Necesito alguien Que le hagas cuenta De mayo Que mayo Ya expliqué Es un mes No es un número Entonces no se puede No se puede sumar Números con idioma español No se puede Se me cayó el mouse Así que Cinco Más tres Quince Quince Menos ocho Seis Da seis Seis ¿Qué quiere decir? Ah El seis En la número El número deología Es Sincera Hogareña Tranquila Que me parece que dio mal Me dio mal Me parece que sí Porque Me dicen que sí Y bueno ¿Y por qué no me corrigieron? Pero si alguna vez me equivoco Me dicen Bueno Me pueden Me dicen Es que se equivoca siempre Pobre Claro Me dicen Bueno Igual son palabras lindas Están buenas las palabras Que le dio Así que le va a ir bien Le va a ir bien Qué alegría Bueno Un besito ¿Cómo es posible Que un director Diga El nombre De la siguiente película Que ya se sabe Que se va a llamar Más más La tierra del oeste Perdón Perdón Mad Max Más 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 La tierra del oeste Y después salga a decir Que si ahora No hace plata Esta película No hay otra película Entonces le fuimos a preguntar A la contadora Si John Miller Tiene deuda Hola Soy la contadora De Nebrocine Y bueno Ahora aparece también De un director Porque me pidieron Que me fijé Si el de las películas De más más Tiene deuda Y la fui a ver Para los que dicen Que no trabajo Y me di cuenta De cosas Que las anoté En mi Excel La película Tiene una cantidad Pira de momentos Que se nota Que están adelante Un contact verde Me di cuenta O sea No es el desierto Eso Desierto es el El de Aladín Pero esto es computadora Te das cuenta Y hay más de un actor Que hace De dos personajes distintos Está la esposa Del de Thor Que primero Hace de madre De alguien En el arranque Y después Más adelante Es una motoquera No tiene hijos Y tiene la cara tatuada Para que no nos demos cuenta Que es la misma En una pelea Pero me di cuenta Y lo anoté En el Excel Y Furiosa Tienen puesta La misma ropa Que tenía la Furiosa En la película anterior Y ni la lavaron Imposible tener deuda Con lo que se ahorró En la película Acá Acá Miren Acá lo pueden ver En mi Excel ¿Qué? Que no hay cámara ¿Cómo que no hay cámara? Y recién ahora Me dicen Pero Y todo este texto Hoy se nos traen las dos Y los ojos No me los vio nadie nunca Ah no Y eso Y eso que está ahí ¿Qué? ¿No es una cámara? Un parlante ¿Pero filma? No filma Increíble ¿No? El año pasado también No había cámara No había Nunca hubo cámara No estoy indignada Porque Y sé cómo voy a estar Me hacés mostrar el Excel A un ¿Qué me dijiste que era? A un parlante A un parlante Le mostré el Excel Me voy a ir porque estoy Indignada Y encima La semana pasada Dije que Esta semana no iba a poder venir Y ahora Me di cuenta que vine Ah no Estoy furiosa Cortaca Cortaca No tiene deuda Punto Listo Resuelto Cortaca Uy Uy Se enojaron las dos Colaboradoras Advertencias Si A ver Todo el tiempo dicen que están En la Ciudadela Pero aviso que no es la de acá Porque capaz confunden Estás en mi columna Si De ahora Si Eh Thor El de Thor Habla por micrófono Si Yo con poco Pero bueno Ajá Hay una parte que es como una montaña Con una roja que tiene una ventana Que por un momento te parece que es el Águila Atlántida No es Y el de Thor Eh Que se llama Dementus Si Es tan parecido a Thor Que también Todo el tiempo te parece Bueno ahora si saca el martillo Bueno Hoy preguntaban si Está con el control remoto En la película Chari Si lo lleva No se ve Porque en vacaciones Porque hay esa altura Con un osito Que dice que es de los hijos Ah No se Pero traje foto Foto de Dementus A ver si lo podemos poner a Dementus Ah Está barbudo Ahí Hoy En Enebro Cine Está barbudo Cine Si Si no te parece Tiene unos huesos tapando ahí Si Si no te parece tanto acá que es Thor Yo le hice unas modificaciones A ver Que vamos a ver ahora A la imagen Bueno Porque le pones un pelo rubio Una capa Un martillo Le sacas la moto atrás No es Thor Estor Estor Más allá de que el martillo es distinto El martillo me mata Es un martillo Es un martillo de ferretería Ese Chari Está bien Pero no era fácil conseguir Otra cosa Hay un camión en un momento Que aparece No es creíble que sea tan grande No es posible que ese camión Pueda estacionar en algún lado Bueno O que pueda entrar en una estación de servicio O cargar Nasta No es posible Es todo desierto Preguntas frecuentes ¿Hay escenas post crédito? Si Dos Es importante esto Tan rato Si Necesito ver las anteriores Para entenderla No Creo que no se entiende Aunque hayas visto todas Cantan No No cantan Si topo este 4 ¿Puedo ir a ver Furiosa? Si podes ¿Alcanza un pop mediano? Si Pero si te llevas Una porción de Pascualina Si no Te tenes que pedir Uno 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 grande Tenemos una trivia Trivia En eneurocine ¿Cuántos animales Iban en el Titanic? A Un animal Dos Menos de tres B No era Penfrey Porque Está bueno también En hacer pensar A la A la A la gente Y un dato Antes de ir En eneurocine Un dato ¿Sabías que Iván ¿Sabías que Iván de Pineda Debutó como actor En el canal 13 De Argentina? Ahora lo sabes ¿Por qué está obsesión Con Iván de Pineda? El otro día Son todas curiosidades Sobre Iván de Pineda Sí Bueno Y bueno Me parece que es interesante No Está bien Pero La otra vez Era con que había nacido En España Creo Sí La madre Sí Ahora Ahora otra más Iván de Pineda A los seis años Se fue A Argentina Ahora no sabes Sí Y bueno Y para ver Si tengo algo más Acá No Ya está Bueno ¿La recomendás Chari? Sí Porque Porque va a haber otra Sí Vi todas Para ir a ver Esta película Todas vi Todas Y está buenísimo A ver como Van haciendo más raro Los autos Se va poniendo raro Como van haciendo más raro Las motos Aparece Tina Turner En la tres En la tres Aparece Tina Turner Tina Turner Mel Gibson Y después Este Está el otro Que no es Mel Gibson ¿Cómo se llama? El de Tom Hardy Tom Hardy Harry Qué lindo que es Es el de Claro Es el de Venom ¿No? Sí Y el de Mad Max Y el de Mad Max Y el Mad Max original Yo estoy convencido Que el Para qué Se puso como loco Medio que arranca con Mad Max Yo tengo la sensación Es posible Que ese relato de Almedo Remite directamente ¿De ahí? A esa película Porque es la de Los Motoqueros Pero no estaba en el medio de la película No, no, no No, no, no No, no lo vi Bueno Me voy Bueno Chari Espectacular Nos vemos el viernes Una maravilla todo Curiosa 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 Curiosa